Buenas, parece que hoy va a haber algo de nieve, va a haber borrascas, bajas presiones, días parecidos a los anteriores, la semana anterior no va a variar mucho, mañana martes tampoco va a cambiar mucho, va a haber algo de frío y el miércoles va a ser el mejor día de todos porque no hay precipitaciones, adiós.